Bueno, buenas tardes. Pablito, confirmame si me estás escuchando bien, por favor. Perfecto, Sebas, escucha bien. Excelente, bueno, muchas gracias a todos los que ya han ingresado puntual, son las 6 en punto, ya tenemos más de 100 personas conectadas, así que les agradezco enormemente que estén aquí hoy para escucharnos, charlar un rato sobre el tema que nos trae hoy, que son la importancia de las pruebas genéticas en Holstein. La idea de esta presentación va a ser transmitirles un poco, no lo que son las pruebas en sí, ni los cambios de la nueva base, ni todo lo que ya van a recibir seguramente muchísima información en los próximos días, sino principalmente ver cómo podemos entender bien de qué hablamos, cómo interpretamos algunos de los rasgos genéticos más importantes de medir y cómo podemos medir prácticamente ese impacto en nuestros rodeos. Ese es el foco hoy de nuestra presentación. Bueno, voy a ir avanzando, vamos a ver si la herramienta me lo permite. Muy bien, una pregunta que a mí me gusta hacerle frecuentemente a los productores, cuando nos reunimos a charlar sobre este tema de las pruebas genéticas y demás, a modo de introducción, es por qué son productores de leche, por qué son tamberos. Y en general los productores, al menos en Argentina, que es donde más contacto tengo yo con todos ellos, siempre surgen definiciones como que, bueno, por tradición, la verdad que mi familia es productora de leche, van surgiendo muchas cuestiones que tienen que ver con el sentimiento, ¿no? Por elección, son productores de leche porque les gusta la actividad, o porque herencia, surgen todo este tipo de palabras que yo creo definen mucho al productor de leche en general, ¿no? Es una forma de vida, y si bien estoy convencido de que es así, muchos productores son productores por una decisión, porque es su estilo de vida, siempre surge también, y medio sobre el final, no es la primera cosa que surge, pero siempre surge el tema de que es para ganar dinero. Y yo estoy convencido de que es necesario que eso suceda, que la actividad sea una actividad rentable para poder mantenerse dentro de la actividad, ¿no? Entonces yo creo que los productores que se mantengan en la actividad, pero que no logren tener rentabilidad, va a ser muy difícil que puedan sostenerlo en el tiempo, va a ser muy difícil que las nuevas generaciones decidan mantenerse en la actividad, porque no es una actividad que les genera ganancia, y por lo tanto no les permite un buen estándar de vida, es muy sacrificado, y creo yo que la rentabilidad es una necesidad para que los productores puedan mantenerse en esta tan linda actividad, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles con ustedes un trabajo que hicieron en 2000, que se presentó en 2015 la gente de Suetis en Estados Unidos, el doctor Mike Lormon, se fueron contratados ellos, se asociaron con una empresa que a lo que se dedicaba era a prestarle dinero a los productores de leche en Estados Unidos. Era una financiera y por lo tanto necesitaba encontrar en las variables productivas de esas lecherías cuáles eran los tambos que estaban haciendo bien el trabajo, que estaban teniendo una buena eficiencia para poder tomar la decisión de si iban a poder pagar esos créditos o no, ¿verdad? Entonces, midieron la rentabilidad como el ingreso neto del tambo, calculado como el dinero recibido menos los gastos y las depreciaciones, esa fue la medida que utilizaron para medir la rentabilidad y el criterio de respuesta y fue expresado en dólares por litro de leche corregido por energía. Entonces, lo que trataron de determinar era cuáles eran las variables que más se correlacionaban positivamente con el ingreso neto del tambo y cuáles eran las variables que se correlacionaban negativamente con este indicador que llamaron ingreso neto del tambo. Entonces, cuando las variables eran correlacionadas positivamente, significaban que cuanto más altos eran los valores que adquirían en esas variables, mayor rentabilidad tenían los tambos y cuanto más negativa era la correlación, mayor era también la rentabilidad que tenían los tambos. Entonces, la variable que más se correlacionaba positivamente con la rentabilidad de los tambos era la tasa de preniez de 21 días. Los tambos que tenían alta tasa de preniez tendían a ser más rentables que los que no tenían buena tasa de preniez. Y la clave de aprendizaje que surgió de esa correlación fue que tener muchos días abiertos, que sería lo mismo que tener baja tasa de preniez, era muy caro y hacía que los productores no tuvieran buenas rentabilidades. La segunda variable más importante que se correlacionaba positivamente con la rentabilidad era la leche corregida por energía vendida como kilos de leche por vaca por día. Tenía una correlatividad positiva de 0.17, es decir que cuanto más leche por vaca producían los tambos, más rentable tendían a ser, por el efecto lógico de la leche marginal. Otra variable que también estudiaron y que encontraron que no estaba muy correlacionada era la cantidad de vaquillonas que tenían de reposición, o sea el inventario de recrías no estaba relacionado con la rentabilidad, apoya el tema de la estrategia de Descartes, pero no era una de las variables que afectaban ni positiva ni negativamente a la rentabilidad. En la leche total vendida del rodeo, o sea cuántos litros, cuál era el precio por litro y la cantidad de litros que vendían, un dato que no les dije es que esto se hizo durante seis años, y en el análisis de estas fueron más de 400 gestiones económicas que analizaron de tambos que iban desde 100 vacas hasta 5.000 vacas, digamos, era una muestra realmente muy importante, donde se estaba haciendo este análisis. La otra variable productiva que estudiaban era el tamaño del rodeo en lactación, y veían que no había una correlación ni positiva ni negativa, la correlación era muy baja, y el costo de operario tampoco era algo muy importante que influenciaba mucho sobre la rentabilidad, pero sí tenía una correlación negativa el porcentaje de mortandad de vacas, cuanto mayor era la mortandad, menor era la rentabilidad de esos rodeos, y otro factor que también se ajustaba negativamente, con un peso bastante importante, era el recuento de células somáticas, o sea, cuanto mayor era el recuento de células somáticas, menor era la rentabilidad de esos rodeos. Y el último factor estaba asociado con la cantidad de reemplazos, el costo neto de reemplazo, es decir, que cuando tenían muy altos reemplazos, menor era la cantidad de reemplazos, menor era la rentabilidad de esos rodeos. ¿Y por qué traigo a colación este trabajo de investigación? Y creo yo porque desde la genética hay muchos rasgos que podemos seleccionar y que nos pueden afectar significativamente sobre todas esas variables. Por supuesto que para la tasa de prenies tenemos el indicador directo que nos permite correlacionar con esa variable. El DPR es el indicador directo sobre el cual podemos trabajar desde la genética para aumentar o mejorar la tasa de prenies de los rodeos. También la prueba de leche de los toros es muy importante, por lo que veíamos la correlación y el impacto que tiene sobre la rentabilidad de los rodeos lecheros. Después la vida productiva, podemos trabajar sobre el indicador de la variable que más se correlaciona negativamente, si tenemos alta vida productiva ya vamos a ver más adelante cuál es el impacto que tenemos en la sobrevida de los animales y por lo tanto que se mantenga más tiempo productivo en el rodeo. Trabajar sobre el recuento de células somáticas también es una posibilidad desde la genética ya que tenemos el dato de cuál es el score de células somáticas que van a tener las hijas de un toro y sobre el porcentaje de mortandad también tenemos la sobrevida de los animales o el livability que llamamos. Entonces tenemos rasgos que miden y nos van a permitir trabajar directamente sobre todas esas variables que son las que mayor impacto tienen sobre la rentabilidad de los rodeos. Entonces, para avanzar un poquitito sobre la definición de estos tres conceptos el PTA de leche, el PTA de grasa o el PTA de proteína el PTA es la habilidad que tiene un individuo de transmitir una determinada característica. Entonces cuando hablamos de la prueba de leche cuál es la habilidad de un toro para transmitir a su descendencia la leche vamos a ver un ejemplo de este toro que se llama Alta Bark y vamos a tratar de comparar qué pasaría si en un rodeo tenemos hijas contemporáneas de estos dos toros Alta Bark por un lado y el toro Kit por el otro. Entonces, si miramos la prueba de producción del toro Bark vemos que es un toro que tiene 3.092 libras positivas de leche es decir que esperamos que las hijas de ese toro puestas en un rodeo nos den 3.092 libras más que la media de la población donde estén esos animales. Ahora, ¿qué pasa con las hijas si tenemos en el mismo rodeo y de manera contemporánea hijas del toro Kit? Lo que vamos a ver es que ese toro tiene una prueba o se espera que las hijas de ese toro tengan un desvío negativo de 1.243 libras sobre la media de la población. Ahora, si tenemos 100 hijas del toro Bark en el mismo rodeo contemporáneas de 100 hijas del toro Kit lo que esperamos, en definitiva, es que las 100 hijas de Bark den 4.335 libras más que traducido aquí serían casi 2.000 kilos más de leche que las hijas del toro Kit en 305 días. Para decirlo de otra manera que las hijas de Bark den 6 litros más de leche por día en la lactancia que las hijas de alta Kit. No sé si me están realizando preguntas veo que aparecen en el chat algunas lo que les voy a pedir es que sigan escribiendo las preguntas todas las que tengan pero vamos a responderlas al finalizar para que sea más dinámica la presentación. A mí me encantan las reuniones estas participativas pero es difícil a la distancia poder ir respondiendo preguntas en tiempo real con lo cual les voy a pedir que me disculpen pero vamos a hacerlas todas al final para que sea más ordenado. Así que, perdón si no freno para responder una pregunta pero no estoy prestando atención a las preguntas ahora. Entonces, volviendo al ejemplo de las hijas del toro Bark y del toro Kit en un mismo rodeo como estamos viendo el ejemplo para producción de leche también podríamos ver qué pasa con los sólidos de las hijas de esos dos toros. Entonces, si vemos para la característica grasa por ejemplo el toro Bark es 100 libras positivas y el toro Kit es 19 libras positivas. Entonces, si seleccionamos por el porcentaje vemos que el toro es menos 0,05% y en cambio las hijas del toro Kit van a ser más 0,25%. ¿Qué significa? Que cuando miremos el porcentaje de grasa que dan las hijas de Bark en comparación con las hijas de Kit lo más probable es que las hijas de Kit tengan mayor porcentaje de sólidos que las hijas de Bark pero las hijas de Bark van a producir muchas más libras de grasa totales que las hijas de Bark en la lactancia. Si vamos al ejemplo más abajo ¿Cuánta más grasa y cuánta más proteína? Como vemos acá las hijas de Bark esperamos que produzcan 81 libras más de grasa o 37 kilos más de grasa en la lactancia que las hijas de Kit en 305 días. O sea, 120 gramos más de grasa por cada día que esa vaca esté en lactancia. Abajo, como podemos ver estos dos animales son animales que están probados o sea, que ya tienen hijas en producción y lo que vemos es que de las 1.360 hijas de Kit que tienen registros el promedio de producción fue 30.600 libras el promedio de libras de grasa que produjeron esas vacas fue de 1.175 libras con un porcentaje de grasa sobre la producción del 3,8% y produjeron 959 libras de proteína con un porcentaje de 3,1% de proteína sobre la leche que produjeron. En el caso de las hijas de Kit vemos que produjeron 21.000 libras de leche con 869 libras de grasa y 671 libras de proteína cuando lo vemos en porcentaje tal como lo esperábamos por la prueba 4,1% de grasa para las hijas de Kit versus 3,8% las hijas de Bar ¿sí? Entonces cuando evaluamos las características los rasgos de producción esta es la manera en la cual debemos hacer esas interpretaciones ¿sí? Ahora ¿es posible que podamos evaluar el impacto de esa genética en nuestros rodeos? ¿Podemos hacerlo en cualquier tambo comercial? ¿Qué tan difícil es hacerlo? La respuesta es que sí podemos hacerlo y si tenemos Dailycom 305 como herramienta de gestión diaria en el rodeo la tarea va a ser muchísimo más fácil y vamos a ver algunos ejemplos de eso ¿sí? Tengo un poquitito de delay aquí bueno no sé creo que me pasé una diapositiva pido disculpas está un poco lenta la bueno cuando vemos la ficha de cualquier vaca o cualquier animal en Dailycom lo que vemos es que si tenemos el registro por supuesto este es el animal 3608 vemos que el abuelo materno o sea el padre de la madre en esta vaca se llama Brandon el padre de esta vaca se llama Preset es una vaca de segunda lactancia que fue inseminada en su primer servicio con el toro hotshot ¿sí? Dailycom nos posibilita registrar a cada uno de los toros que utilizamos con el nombre corto del toro y también con el código nav de ese toro que es el registro internacional de ese toro ¿no? Presionando en ese botón que es una cabecita de un toro lo que nos va a aparecer es la información de esos toros pero mostrándonos el código nav de esos toros entonces vemos que el toro Brandon es cuál es el código nav de ese toro vemos cuál es el código nav del padre que era Preset y vemos que el toro que se usó en esa inseminación que era hotshot es un toro sexado porque el código del centro es 511 y sabemos que todos los códigos 500 son de ese men sexado ¿verdad? Entonces ¿cómo hacemos para asegurarnos que la configuración de DailyCom está hecha de esa manera? Cuando vamos a Alter8 que es la opción de DailyCom donde nos permite configurar cómo están cargando todos los toros vemos que todos los toros están registrados con un código nav y con un nombre corto y además cuál es el número de registro de ese toro el código del centro que eso nos permite diferenciar si el toro es semen convencional o si es semen sexado y la raza de ese toro entonces si vemos el toro explosion hacemos doble clic nos va a abrir cuál es el código nav y todo el detalle de la información de ese toro para el caso de que el toro esté registrado como sexado vamos a ver que nos aparece el caso de Hot Shot el código del centro 511 y nos aparece que el tipo de semen es sexado toda esa información nos va a servir para poder hacer análisis del rodeo ¿verdad? Entonces si tenemos los toros registrados de esa manera se nos abre todo un mundo dentro de Dericom la verdad es que los usuarios de Dericom en Argentina en Uruguay y en muchos lugares de Sudamérica estamos muy acostumbrados a usar el nombre corto del toro para el registro en lugar del código nav del toro y la verdad es que hay un montón de toros con el mismo nombre corto con lo cual es imposible conocer la prueba de esos toros a partir del nombre corto en cambio si tenemos el código nav tenemos el dato exacto de cuál es el toro y podemos hacer un montón de evaluaciones genéticas con esta herramienta que es Dericom si presionamos en la línea de comandos toros y damos enter vamos a ver que nos abre un menú de opciones donde tenemos distintas alternativas de análisis el análisis que podemos podemos la opción 2 es buscar un toro ya sea por el código o por el nombre corto en la sección donde dice buscar nosotros podemos escribir un código o un nombre corto y nos van a aparecer todas las opciones de tonos que estén registrados en el USDA con ese código o con ese nombre mejor dicho en este caso yo selecciono y hago doble clic sobre el toro Nerve lo que vamos a ver es la prueba completa de ese toro con toda la información o con gran parte de la información que hay disponible de ese toro ¿sí? no sé si ya me apareció ahí está ahí vemos el toro con el código NAP y toda la información y toda la prueba genética la prueba que tenemos hasta hoy en Dairycom disponible es la que había a diciembre del 2019 todos saben que esta semana cambió la prueba y ya se salió la nueva prueba del 2020 de abril del 2020 con además un montón de cambios que son los cambios de la población de referencia y demás pero no nos vamos a centrar hoy en eso no es el objetivo de esta presentación el objetivo es presentarles cómo podemos usar Dairycom como una herramienta para hacer evaluaciones genéticas entonces acá vemos toda la información del toro nerve cuál es el PTA de leche que tiene ese toro cuánto es el PTA de grasa de proteína el porcentaje todos los rasgos de salud más abajo o los rasgos de conformación o distintos indicadores de dólares de ingreso adicional que generarían los típicos indicadores como mérito neto o mérito queso o mérito fluido y demás o mérito de pastoreo toda esa información está dentro de Dairycom en un archivo específico y podemos transferir esa información hacia los animales hacia las vacas que tenemos en el rodeo que ya vamos a avanzar más adelante otra de las opciones que tenemos es hacer un análisis de cuáles son los toros que se vienen utilizando a lo largo del tiempo a través del tiempo dentro del rodeo o sea ese análisis tiene dos opciones analizar las inseminaciones los toros utilizados en las inseminaciones que es la opción 8 que les estoy marcando ahí que es análisis de servicios de toros cuando entramos a esa opción podemos pedir hay varias opciones pero una de las opciones es analizar por ejemplo cómo viene evolucionando el rodeo y cuánto foco se viene poniendo en los toros que se usan en las inseminaciones en como ven a la derecha están todas las características que podemos ir tildando o destildando para ir haciendo el análisis si tendríamos que responder a la pregunta cuánto foco está poniendo este rodeo en la selección para el PTA de leche lo que vemos es que se viene manteniendo consistencia en cuanto a que siempre se usan toros que están entre 900 y 1400 libras positivas de leche pero no vemos un progreso a través del tiempo en la selección para esta característica es probable que tenga un índice donde el peso ponderado del índice A a la prueba de leche de los toros no sea demasiado fuerte demasiado grande y por eso los toros no van en aumento a través del tiempo lo que vemos acá es las inseminaciones realizadas desde 2015 hasta la fecha ¿sí? de los toros usados en las inseminaciones y lo que vemos es que es una tabla se mantiene con buenos valores pero no va en aumento comparemos con un segundo rodeo que sí tiene un peso importante del foco puesto para lo que es el valor de leche acá pueden ver como los toros utilizados en las inseminaciones del 2015 estaban alrededor de 1300 libras de leche las utilizadas en el 2016 estaban alrededor de 1700 en 2017 están alrededor de 1800 y lentamente va habiendo un progreso año tras año en cuál es el nivel de leche de leche esperada para las hijas de un determinado toro ¿sí? otro ejemplo de análisis como hacemos este análisis con la leche lo podríamos hacer para cualquiera de los otros rasgos grasa proteína rasgos de salud de conformación lo que queramos ¿sí? ahora en la opción 7 de análisis lo que analizamos en lugar de los toros utilizados en las inseminaciones lo que nos permite es analizar los toros que son los padres de las crías nacidas en los distintos años ¿sí? entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos analizar en este rodeo cuál es el foco que están poniendo para DPR pero directamente sobre las crías que fueron naciendo en los distintos años ¿sí? las crías nacidas en el 2015 eran son todas hijas de toros en promedio alrededor de 0,5 0,6 negativo las hijas nacidas en 2016 están alrededor de 0,2 negativo ya las nacidas en 2017 son hijas de toros en promedio 0,4 0,6 para las nacidas en 2018 y las nacidas en el último año están en promedio por encima de 1,2 de DPR de sus padres ¿sí? evidentemente este rodeo está con un índice que está poniendo mucho peso en la selección por DPR y eso hace que vayamos progresando a través del tiempo en los valores de DPR de las terneras que van naciendo en el establecimiento ¿sí? bien veamos el contraste con este otro rodeo donde evidentemente la selección por DPR no es algo tan importante ¿sí? y acá vemos que las hijas nacidas entre 2015 y 2017 están en valores no muy negativos pero alrededor de 0,2 0,3 negativo y las nacidas del 2018 en adelante están en valores levemente positivos ¿sí? los dos ejemplos el de leche que les mostré que no progresaba a través del tiempo que se mantenía en buenos valores pero que no iba en ascenso es el mismo ejemplo que este rodeo que sí tiene un peso ponderado evidentemente las características que utiliza para seleccionar no son tan importantes en el rodeo en el primer ejemplo que veíamos de leche y el DPR sí es una característica mucho más importante a diferencia del segundo rodeo que sí tiene el peso puesto en leche pero no lo tiene puesto para DPR ¿sí? bien espero haber sido claro y si no espero las preguntas al final para esa parte vamos a avanzar con cómo podemos medir ahora el impacto del PTA de leche en nuestro rodeo la opción 3 del comando toros lo que nos permite esperen los estoy volviendo locos con las diapositivas pero tengo un poco de delay a medida que lo voy pasando y por eso es el retraso la opción 3 le decía que nos permite importar la información de un toro en los animales ¿sí? ¿cómo hacemos eso? podemos crear un ítem que nos permita trasladar o importar la información del PTA de leche a ese animal en particular entonces lo que hicimos fue crear un ítem que sea ese milk que nos va a poner en cada animal cuál es el PTA de leche de su padre cuando seleccionamos cuál es el ítem donde queremos ubicar esa información el segundo campo que nos pide es cuál es el dato que tenemos que importar para ese ítem que es leche del padre entonces seleccionamos leche y de esa manera vemos cómo si hacemos una lista de todos los animales de primer lactancia que tienen el padre cargado con el código nav acá vemos la vaca número 1 por ejemplo es hija del toro jaque cuyo código nav es 11H 11402 y vemos que tiene el dato de la leche de ese toro pegada si vemos la ficha de cualquiera de esos toros vamos a ver que Stalward por ejemplo si vemos la ficha es un toro que tiene 934 libras positivas para leche y vemos que es el dato que tiene cargado Dericom cuando hacemos la importación de esas características el tipo de ítem que se utiliza para grabar la leche es un ítem de tipo 16 para los usuarios de Dericom van a entender mucho mejor de qué estoy hablando pero el tipo de ítem 16 nos permite cargar una información en todos los animales que sea un valor numérico que esté posicionado entre menos 16.000 y más 16.000 entonces ese dato se pega de manera automática y podemos tener realmente el dato exacto de cada toro y cada vez que tenemos un cambio de prueba podemos volver a hacer la importación automática de todos los toros como vemos el ejemplo de Stalward podemos ver el ejemplo de Hacke donde vemos que ese dato está pegado ahora vamos a analizar en un caso real donde hicimos ese dato un tambo estabulado de Argentina donde cargamos el dato de cuál era el PTA de leche del padre y vemos que esa es la distribución de las lactancia 1 en función de la prueba del padre estas son vaquillonas de primer lactancia cuyo PTA de leche del padre es menos 250 y hay algo así como 20 20 y pico de vaquillonas hijas de ese toro después hay otro tanto de hijas de otro toro que es negativo también pero alrededor de 200 libras y así vamos viendo las hijas de los distintos toros con los distintos PTA de leche ya cargados en esos animales ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a comparar el 25% de las lactancia 1 que son hijas de estos toros de los toros que son más bajos para producción para PTA de leche y las hijas y el 25% de las lactancia 1 que son hijas de toros más positivos para PTA de leche acá vemos estas extremas que son hijas de un toro que es más 2.650 para el PTA de leche ¿no? entonces si ubicamos en esta tabla acá vemos que tenemos 947 hijas de toros ¿sí? que en promedio tienen 293 libras positivas de leche ese dato convertido a kilos nos dice que estas esperamos que estas 947 den 134 libras más dentro de la población y en el extremo superior tenemos estas 1069 que son hijas de toros que en promedio son 1689 libras lo que es convertido a kilos 770 kilos de leche la diferencia que esperamos entre estas 947 y estas 1069 es de 1035 libras o 637 kilos ¿sí? de leche más en la primera lactancia ¿sí? ¿cuál es el real que tuvimos de 305 libras por control lechero de estas 947? 11.776 y estas 1069 dieron 12.879 es decir que el diferencial real que tuvimos en producción es de 1103 kilos ¿sí? cuando lo que esperábamos por genética era 637 es decir que tuvimos 466 kilos más de lo que esperábamos por la prueba esto pasa porque las poblaciones van siendo cada vez más productoras y a medida que nos retrasamos en la cantidad de años en los cuales usamos la base de referencia vamos viendo que esto se generan estas diferencias más importantes ¿no? es probable que todas estas vaquillonas son nacidas del año 2016 2017 y la población de referencia con la cual la estamos comparando porque estamos usando la prueba de diciembre que la base de referencia era del 2010 es distinta y por eso vemos una diferencia mayor si usáramos la información de la nueva base con los animales nacidos en 2015 veríamos que esa corrección fue de alrededor de 450 libras positivo y entonces el resultado nos daría prácticamente igual ahora ¿qué pasa en un sistema pastoril? ¿no? porque muchas veces el planteo que nos hacen algunos productores es sí, está bien pero las pruebas donde está medido ese impacto es en tambos más bien intensivos o con un manejo diferente a los sistemas pastoril entonces ¿podemos usar esta misma forma de cálculo para ver qué impacto tenemos en un rodeo pastoril? definitivamente la respuesta es que sí y si vamos a un ejemplo de un tambo pastoril quiero aclarar que este tambo es un tambo de entre ríos donde el sistema es pasto en un 30 40% del total de la alimentación pero se suplementa bastante además del pasto y veamos el ejemplo aquí tenemos 140 obviamente está hecho la misma división pero los rodeos son más chicos en este caso y tenemos 140 vacas de primer lactancia con una prueba promedio esperada del padre de 198 libras o 90 kilos convertido a kilos en lo que esperábamos de estas 140 por la prueba de los padres y estas 179 son hijas de toros de prueba promedio de los padres 1.123 libras o 512 kilos ¿cuánto esperábamos de diferencia? 422 kilos más de leche que esperábamos de estas 179 en comparación con estas 140 ¿cuál fue la producción real que tuvimos en ese rodeo? es estas 140 dieron 9.250 kilos y estas 179 9.668 por lo tanto una diferencia de 418 kilos prácticamente lo mismo que lo que esperábamos con la prueba que nos decía el PTA de leche de los padres de esos animales ¿sí? entonces esto es aplicable a cualquier sistema y cuando hablamos de lo que esperamos de producción seleccionando por el PTA de leche podemos verificarlo siempre y cuando tengamos registro de calidad y tengamos la posibilidad de analizarlos con DERICO ¿sí? bien veamos algunos ejemplos de cómo podemos cómo debemos interpretar algunos rasgos de salud como son el DPR la vida productiva y el score de células somáticas pero para dejar en claro los indicadores cuando hablamos de tasa de preñez de las hijas lo que estamos hablando es de cuál es la eficiencia reproductiva medida en el indicador tasa de preñez de 21 días que en DERICOM los usuarios de DERICOM llamamos prueba de calores de 21 días también que es ni más ni menos la herramienta con la cual podemos medir el DPR de un toro el DPR de un toro es la tasa de preñez de las hijas de un toro expresado como el porcentaje de desvíos que van a tener las hijas de ese toro que pueden ser positivos o negativos dependiendo de la prueba de toro sobre la media de la población las dos patas que sostienen a esa prueba a esa tasa de preñez es la tasa de inseminación de 21 días y la tasa de concepción digamos el indicador tasa de preñez es un indicador compuesto que está compuesto por estos dos pilares que son la tasa de inseminación y la tasa de concepción ahora si ponemos a dos animales hijos de dos toros en un mismo rodeo asumimos que la tasa de inseminación y la tasa de concepción son tienen que ser sacadas de lado para la comparación de las hijas de dos toros dados que están en el mismo ambiente con el mismo rodeo y con esos mismos dos indicadores por lo tanto podemos comparar de manera aislada el dato de tasa de preñez veamos un ejemplo tenemos dos toros alta DEPOT y alta OAC que tienen una prueba de DPR o tasa de preñez de las hijas en el caso de DEPOT más 4,6 y en el caso de OAC menos 2,6 les pido disculpas si se ve muy chico pero bueno no lo había puesto para verlo de esta manera pero cuál es la interpretación si yo dentro del mismo rodeo pongo 50 vaquillonas de hijas de alta DEPOT de primer lactancia contemporáneas con 50 hijas de alta OAC lo que espero es que las hijas de DEPOT tengan 7,2% más de tasa de preñez que las hijas de OAC en ese rodeo independientemente de cuál sea la tasa de preñez promedio de ese rodeo eso es lo que me dice la prueba el rodeo puede tener 15% de tasa de preñez o puede tener 20% de tasa de preñez y la tendencia vamos a comprobar ahora de que podemos verificar que es así el otro indicador que es la vida productiva ¿cómo debemos interpretar eso? en la vida productiva lo que nos dice es cuántos meses más van a vivir productivas las hijas de un toro en comparación con las hijas de otro toro entonces si vemos el toro alta DEPOT las hijas tienen más 8,1 de vida productiva es decir que esperan y las hijas de alta OAC tienen más 3,2 de vida productiva por lo tanto lo que esperamos es que las hijas de DEPOT estén 4,9 meses más productivas que las hijas de OAC eso es si están en el mismo rodeo y son contemporáneas esa es la traducción de cómo debemos interpretar esas pruebas ¿sí? bien veamos un ejemplo ¿sí? de cuál es la distribución de tasa de preñez de los rodeos en Argentina ¿no? los rodeos en Argentina que tenemos datos tenemos información de 212 rodeos que presentamos la semana pasada de la base de datos de los usuarios de DERICOM en Argentina y vemos que hay tambos desde 6% de tasa de preñez hasta 27% de tasa de preñez medidos todos de la misma manera con un periodo de espera voluntario de 50 días y lo que hicimos fue diferenciar a los tambos que tenían servicio combinado entre inseminación y toro los clientes el resto de los clientes usuarios de DERICOM y los clientes ADVANTAS de alta que son los tambos que están asociados con alta que tienen una prestación de servicio por parte de la compañía y que por supuesto son los tambos que primero utilizan la genética o que utilizan la genética de más alto valor que hay disponible en el mercado como podemos ver los 44 tambos ADVANTAS que suman casi 63.000 vacas como promedio de vacas total en el 2019 tienen una media de 20% de tasa de preniez con 61 de tasa de inseminación y 33% de tasa de concepción comparado con los rodeos que son combinados con toro que tienen 14% de tasa de preniez ahora tratemos de ilusiar un poco por qué es tan importante ya les mostré al principio como la tasa de preniez es uno de los indicadores que más se correlaciona con la rentabilidad de los rodeos y veamos un poco cuánto dinero hay en juego para un rodeo que tiene una tasa de preniez de 14 y queremos llevarla a 20% de tasa de preniez este es un simulador excelente del ingeniero Víctor Cabrera de la Universidad de Wisconsin en Madison donde en el 2011 presentó este simulador que nos permite determinar cuál es la mejora o el impacto económico que hay de pasar de una determinada tasa de preniez a otra si ese grupo de rodeos con toro pasaríamos de 14 a 20 lograríamos un beneficio económico de 128 dólares por vaca por año saquen la cuenta en un rodeo de 100 vacas el diferencial de dinero que hay en la mejora de tasa de preniez en el rodeo a medida que vamos aumentando vamos mejorando la tasa de preniez ya el impacto económico empieza a ser menor pero sigue siendo muy significativo pasar de 18 de tasa de preniez a 24 tiene un impacto de 100 dólares por vaca por año de retorno en el manejo por lo tanto es muy importante tener en cuenta esta característica a la hora de seleccionar los toros porque nos da un diferencial muy importante y un impacto económico tremendo la selección por esta característica que es el DPR veamos un ejemplo de un rodeo cómo podemos medir real en una población de animales el impacto del DPR como les mostraba antes que habíamos hecho la importación a través del comando toros de la información del PTA de leche podemos hacer lo mismo con el DPR creando un ítem de tipo 9 para los usuarios de DICOM nos permite importar el dato de cuál es el DPR de sus padres y por lo tanto tener vamos a ver un ejemplo del toro genuity la número 47 que es hija del toro genuity y vemos que es un toro 3.7 lo vemos en la prueba es el dato tal cual está entonces lo que hacemos es dividir a los animales en dos grupos todas vacas contemporáneas por supuesto de primer lactancia en un rodeo donde vemos 2.103 vacas de primer lactancia cuya prueba promedio de sus padres es menos 0.7 de DPR y en el otro y la otra mitad de las vacas de primer lactancia son 2.104 que tienen una prueba promedio de los padres de 1.6 por lo tanto esperamos 2.5% más de tasa de preñez en estas 2.104 que en estas 2.103 ¿sí? veamos qué pasó realmente con la tasa de preñez de cada uno de esos grupos para encontrar estas 2.107 este es el promedio de DPR de los padres pero el corte está en todas las que son hijas de toros menores a 0.5 de DPR o sea que son todas hijas de todos 0.4 para abajo de DPR la tasa de preñez de ese grupo de vacillonas todas de primer parto fue 22% de la tasa de preñez y por el otro lado las 2.104 son hijas de toro por encima de 0.4 de DPR y vemos que tuvieron 25% de tasa de preñez tres puntos de diferencia que es lo que realmente esperábamos este es un dato de un ejemplo real de un tambo que lo acabo de hacer como ven la información de los tactos están todos los servicios de enero de este año ya evaluado es un dato actual que les estoy mostrando veamos ahora otro ejemplo tengo un pequeño retraso ahora sí de cómo podemos medir el impacto de la vida productiva dentro del rodeo entonces de la misma manera que lo hacíamos con la leche con el PTA de leche y con el DPR podemos marcar la vida productiva del padre de cada uno de los animales en el rodeo y así ver en este ejemplo las hijas del toro por ejemplo perdón pasó muy rápido la diapositiva las hijas de este toro tengo un retraso que me complica un poquito pero bueno sigo adelante creo que se viene entendiendo igual el toro era genuity que tiene 4,6 de vida productiva y ahí vemos cómo está el dato cargado en el coso cuando vemos este ejemplo de este rodeo tenemos 1823 vacas de primer lactancia que la prueba promedio del padre es de un punto y estas 1861 que son hijas de toros en promedio 4,4 para vida productiva lo que esperamos es que estas 1861 sobrevivan en el rodeo 3,4 meses más en promedio que las 1823 estas que son hijas de toros en promedio 1 para vida productiva veamos cómo hacemos para medir el impacto real en un rodeo de estos indicadores lo que hacemos es básicamente por qué viven más porque tienen una incidencia diferente de enfermedades es una medición indirecta la vida productiva que lo que nos dice es cuánto más cuánto menor va a ser la incidencia de enfermedades si miramos 1823 que son hijas de toros 1 vemos que son todas hijas de toros por debajo de 2.8 de vida productiva si vemos cuál es la incidencia de rechazos en la primera lactancia es decir no van a continuar una segunda lactancia se determinó por la información de la primera lactancia que no van a ser vueltas a inseminar para tener otra lactancia el 31% fueron descartadas en la primera lactancia si analizamos cuántas fueron vendidas 482 es decir el 26% fueron vendidas 101 se murieron es el 6% de esas vaquillonas paridas 130 tuvieron un registro de renga es el 7% y así con las distintas enfermedades enfermedades digestivas 9% endometritis 6% laminitis 2% desplazamiento de abomaso 8 tuvieron realmente muy poquitas pero así con cada uno metritis 44% de metritis y qué pasó con estas 1861 cuál fue la incidencia de enfermedades fíjense 209 de las 1861 fueron designadas como rechazo o sea que un 11% solamente contra un 31% una diferencia abismal el impacto económico de la selección por vida productiva es realmente tremendo fíjense para ventas 26% vendidas tempranamente en la lactancia contra 3% muertas 6% contra 1% de muertas quiero que quede claro que todas estas vacas son vacas de primer lactancia que están en un mismo rodeo y de manera contemporánea por lo tanto están sometidas al mismo manejo todos los animales con el mismo personal la misma alimentación todo es igual lo que cambia en el análisis es cuál es la prueba de vida productiva de sus padres con lo cual los resultados son categóricos y como podemos ver las diferencias están en todos estos registros en rengas 7 contra 2% en digestivos la diferencia es poca pero también está en endometritis en metritis en todas las enfermedades tenemos menor incidencia sobre las hijas de toros más positivos para vida productiva ¿sí? bien veamos estoy medio lento con el tiempo voy a apurar un poquito este es otro ejemplo que nos dice exactamente lo mismo lo voy a pasar de largo porque vengo medio atrasado con el tiempo pero creo que quedó claro en el ejemplo anterior veamos un ejemplo de cómo podemos medir el impacto del escor de células somáticas en un rodeo entonces del mismo modo que pusimos los datos de leche DPR y vida productiva podemos poner el escor de células somáticas de sus padres y ver en el rodeo cuál es la realidad el toro genuity es un toro que tiene escor de células somáticas 2.68 creo que era y ahí 2.74 perdón ahí lo vemos y ahí vemos la prueba del toro que ese es el valor que tiene de células somáticas entonces ¿qué hacemos? lo mismo que veníamos haciendo para DPR y para vida productiva dividimos a las vacas de primera lactancia de este rodeo en las que eran hijas de los toros más bajos para el escor de células somáticas y las comparamos contra las hijas de toros más altos para ese valor de células somáticas ¿cuál fue el resultado al control lechero de esas lactancias? las 389 estas tuvieron una media de escor de células somáticas de 190 190.000 comparadas con estas 537 que tuvieron 211.000 células somáticas la realidad es que es un rodeo que tiene un muy bajo nivel de células somáticas todas son hijas de toros con buenos valores de células somáticas o sea con buenos datos de escor de células somáticas pero aún así se expresa esa diferencia si miramos otro ejemplo en este caso este rodeo es más grande estas 924 vacas son hijas de toros en promedio 2.73 y estas 1.100 son hijas de toros 3.05 y cuando vemos el resultado real que tenemos fíjense 192.000 células somáticas en este grupo comparado con 355.000 células somáticas de ese grupo el rodeo no está mal en nivel de células somáticas 281.000 pero fíjense la diferencia solo por el efecto genético de nuevo los animales están todos en el mismo rodeo con el mismo manejo y la única diferencia en este análisis es cuál es la prueba esperada de los padres espero que hayan quedado claro cómo podemos medir el impacto de todos estos rasgos de producción y de salud en nuestros rodeos la realidad es que Alta tiene muy claro que los rasgos de salud son claves para generar este tipo de vacas que es a la que nosotros le llamamos vacas de cuatro eventos la vaca 5677 es una vaca de cuatro eventos qué queremos decir con vacas de cuatro eventos son vacas que solo tienen después del parto un registro de inseminación un registro de preñez y luego el secado sin más eventos de salud registrados si vemos la ficha de Daily Com de la vaca 5677 vemos que este el rodeo donde ella está casualmente es una hija del toro genuity que les mostraba que es un toro ya muy probado con muy buenos rasgos de salud pero como vemos es la vaca de cuatro eventos por supuesto que ella está dentro de un rodeo donde hay un montón de rutinas y protocolos por los cuales atraviesa esa vaca como ven solo tiene los cuatro eventos importantes pero no son los únicos cuatro eventos en esa lechería hay una rutina diaria de control de las vacas frescas entonces esta vaca que parió un macho vivo sin ningún tipo de problema de parto se le hizo una medición de cetosis 10 días después del parto de la cual salió negativa pero la rutina de manejo hacía que reciba el control igual que todas para asegurarnos si vemos la conducción corporal que tenía ese día a la medición de cetosis era de 3,5 de score corporal en la escala del 1 a 5 unos días más tarde salió del rodeo de frescas y entró al rodeo de alta producción y nunca más salió del rodeo de alta producción se mantuvo toda la lactancia en ese rodeo porque la producción así lo ameritaba se recibió una prostaglandina como parte del manejo rutinario reproductivo del establecimiento mostró el celo un día después de la aplicación de esa prostaglandina pero como la rutina de manejo reproductivo de este establecimiento es que todas las vacas reciben su primer servicio a tiempo fijo vemos que se le colocó un cider al día a los 60 días de haber sido de parida y recibió una inseminación con el toro severino que es de semen sexado tuvo el registro de preñés y los demás registros de preñés fueron parte de las rutinas implementadas en este rodeo para el manejo reproductivo tuvo una reconfirmación de preñés a los 66 días y otra reconfirmación previa al secado con un estado corporal de 3.25 y luego el secado como ven esta vaca que ya es de tercera lactancia como veíamos ahí arriba lleva tres lactancias con excelente producción de leche si vemos el 305 equivalente maduro es una vaca que siempre está por encima de la media del rodeo con 14.500 kilos en la primera lactancia 14.000 en la segunda 14.700 cerró en su tercera lactancia siempre estuvo pocos días en leche porque se preñó rápidamente los días abiertos de cada una de las lactancias fueron pocos y estuvo pocos días seca en esta tercera lactancia lleva seca 14 días ya lleva acumulado 32.470 kilos de leche en tres lactancias y son las vacas más rentables que podemos tener en nuestra lechería estas vacas solo las vemos en las tareas de rutina no las vemos en ningún otro momento porque nunca tiene mastitis y por lo tanto no necesita recibir un tratamiento nunca tiene un problema de renguera ni de ninguna otra enfermedad son las vacas saludables y las vacas de cuatro eventos repuntables a las cuales desde alta queremos ayudar a que los productores tengan cada vez mayor proporción de estas vacas dentro del rodeo ¿cómo lo puede ayudar alta a generar estas vacas de cuatro eventos? por supuesto que a través de los programas de alta fertilidad de toros que tenemos el programa CONCEP plus es el programa más importante de la industria en identificación temprana de toros de alta fertilidad y eso sin duda que tiene mucha relación con generar este tipo de vacas de cuatro eventos a través del armado de un plan genético y seleccionando los toros correctos para cada uno de los sistemas tenemos muy en claro que no todos los sistemas necesitan la misma genética y eso es fundamental tenerlo claro a la hora de elegir cuáles son los toros de la raza Holstein que mejor se adaptan a cada rodeo teniendo en cuenta todos estos rasgos que tenemos disponibles para seleccionar por supuesto que la gestión de la información es fundamental no por nada Dailycom 305 es el software de la empresa VAS que en alta elegimos para todos nuestros clientes a los cuales tratamos de sumar a la utilización de esta herramienta que es sin duda clave para para generar más vacas de cuatro eventos y tener objetivamente el análisis de lo que pasa en esos rodeos por supuesto que el cuidado de las vacas en la transición es clave y el equipo técnico de alta capacitado y permanentemente trabajando con los productores sin duda que son una gran de gran ayuda para generar este tipo de vacas de cuatro eventos que no tengo duda son las que más necesitamos multiplicar en nuestros rodeos así que bueno después de una hora de haber charlado con ustedes les agradezco muchísimo por toda la atención veo que hay varias preguntas Pablito si querés habilitar tu micrófono y ayudarme leyendo algunas preguntas te agradecería Bueno Seba muy bueno muy claro creo que estuvo súper clara la presentación teníamos consultas que se fueron respondiendo a lo largo de la charla como una que nos hacía Ignacio acerca de la relación de estas pruebas con sistemas pastoriles o sistemas nacionales creo que está totalmente respondida Sergio nos hacía una consideración acerca de las pruebas no salandesas y cómo compararlas o contrastarlas con estos datos ¿podés hacer alguna aclaración acerca de eso? una recomendación objetiva La realidad es que las pruebas las pruebas neozelandesas usan unidades de medición totalmente distintas que las pruebas americanas y por lo tanto no son comparables y creo yo que por supuesto que es muy seria la información que se presenta y tiene sin duda muchísimo valor para los que usan ese tipo de genética analizarlo con esa medida ahora el toro kit que yo les mostraba hoy para las características de producción podemos convertir ese toro es un toro neozelandés con esa prueba negativa de leche y todas las características que les mostré y lo que les mostré es la prueba convertida de ese toro en la prueba americana porque el toro tiene hijas probadas en Estados Unidos y eso nos permite hacer la comparación y ver un dato confiable de un toro neozelandés medido y evaluado con la prueba americana entonces es imposible comparar las dos pruebas porque no podemos tener el dato de la prueba neozelandesa en un toro que esté en Estados Unidos y viceversa pero cuando tenemos la oportunidad de comparar dos toros vemos que hay características que se destacan en uno y en otros o sea si vamos a ver las características que se destacan en la genética neozelandesa vamos a encontrar que es una vaca claramente de tamaño más chico con mayor porcentaje de sólidos y mejor tasa de preñez de las hijas pero sin duda son muy negativos para la producción de leche y para la producción de sólido como kilos no como porcentaje pero la verdad es que las pruebas son incomparables y si podemos comparar a los toros que tengan la prueba americana digamos perfecto acá Roberto nos consulta si se pueden crear ítems para cualquiera de los índices analizados obviamente en DERICOM leche vía productiva EPR y demás si cualquiera de la información que yo les mostré que podemos ver dentro de la ficha del toro en DERICOM lo podemos trasladar a las hijas de esos toros a través del comando toros y hacer la evaluación que querramos hacer en ese rodeo bien y la última para no entendernos demasiado no sé si va con el foco exacto de la charla pero creo que está buena la pregunta es si podés definir la diferencia o cómo se miden la vida productiva y la adaptabilidad o livability como indicadores de salud y bueno te dejo para que te despidas muchas gracias perfecto 70% la correlación o sea que realmente están muy correlacionadas y hablan de cosas muy parecidas que tienen que ver con cuánto tiempo más van a mantenerse esos animales dentro del rodeo la diferencia más grande que puedo marcar está dada en que el livability muestra cuál es el porcentaje de animales que van a dejar el rodeo por muerte o sea que van a estar más o menos productiva en el rodeo pero van a abandonar el rodeo por una muerte ¿sí? entonces si tenemos que hacer focos sobre la mortandad de animales el livability creo yo que es el mejor rasgo para tratar de corregir desde la genética un problema de mortandad aunque claro está que está mucho más asociado a características de manejo que a características genéticas ese indicador nos va a ayudar a desde la genética generar un impacto muy positivo en la sobrevida de los animales dentro del rodeo y no perderlos por muerte ¿sí? me están atacando unos mosquitos acá estoy a los malotazos así que bueno con eso ya me despido muchísimas gracias a todos ahí les dejo mi correo abajo para que me mande ya tenemos sus preguntas y las vamos a tratar de responder a todas pero cualquier otra consulta que haya quedado colgada y no podamos responder les agradezco su correo para poder responderlas así que sin más me despido que les deseo a todos una muy feliz pascuas y a pesar del encierro y el coronavirus que nos tiene a todos un poco encerrados espero que tengan una muy feliz pascuas con su familia y sus seres queridos muchas gracias saludos y suscríbete a los